¿Cómo están? Un saludo a todos. Qué bueno que están visitando este centro de conocimiento llamado Muy de Iberitas. Es donde se transmite la verdad. Más allá de este mundo, aquí es donde va usted a escuchar la verdad. Lo que el universo quiere decirle en temas de análisis político y de la mejor opinión de todo el país. Bueno, miren, el tema del agua es lo que todos hemos traído en mente los meses pasados, las semanas pasadas. Ha sido una lucha intensa, tanto social, política como técnica. Son estos retos que se han venido presentando para poder abastecer el área metropolitana de agua, desde fugas que tienen que ser arregladas de manera emergente, desde el racionamiento del agua. Medidas que se han tenido que aplicar por la crisis que como ya sabemos, ya sabemos que me parece que algunas personas no estaban tan conscientes de ello. Es un tema global, nacional y pues bueno, evidentemente estatal. ¿Qué es lo relevante que ha ocurrido o qué es lo nuevo en todo esto? Que ya está sobre la mesa la construcción del segundo ducto del cuchillo, llamado el cuchillo 2, que está planeado para terminarse para el siguiente año. Esto no es cosa menor. ¿Por qué? Porque desde alrededor de 1996 está detenida la construcción de este segundo ducto que estaba planeado para realizarse desde que se construyó la presa del cuchillo. Evidentemente, pues los más interesados de que no se hiciera este segundo ducto, pues bueno, se le estaba de Tamaulipas por la cuestión de los tratados de agua que existen, el tema del trasvase, pero esta agua que se va a transportar con el segundo ducto, pues es necesaria y vital para toda el área metropolitana. Aparte que mucha gente de otros estados del país vienen a habitar aquí a Nuevo León. Básicamente, ahorita solamente hay un ducto, uno que presentó, no sé si recuerdan, una fuga hace poco. Se reparó exitosamente esta construcción de un segundo ducto. Si lo tuviéramos ahorita, no estaríamos teniendo este problema, porque la presa La Boca está bastante bien abastecida. Ya se va a hacer este segundo ducto. Vino el secretario de Gobernación a decir, señores, aquí va a haber billete para que se haga. Ya el gobernador también acaba de fortalecer todo este plan, acaba de salir de decir, cuchillo dos va, todo es seguro, autoridad estatal y federal, ya lo afirmaron, ya lo dijeron, ya pusieron fecha para 2023, ya va a estar listo. Y pues bueno, esto es una excelente noticia para la resolución del tema y la crisis hídrica que enfrenta el Estado de Nuevo León. Pues qué les digo, señores, les mando un aplauso, les mando un abrazo al gobernador y al secretario de Gobernación. Los quiero mucho por darnos agua. Y pues qué les digo, ¿no? Pues a todo dar. Muchas gracias. Que era necesario y muy mal por los gobernantes que se estuvieron chupando el presupuesto en sexenios pasados y no hicieron este ducto. Pero bueno, la justicia y la justicia divina espero que les llegue pronto. Les mando un saludo. Y pues bueno, en otros temas, este, ¿puedo hacer una pausa? ¿Cuál es el otro tema, güey? Ah, ah, ok. Híjole, fíjense, como que ahorita estaba hablando, a lo mejor no sé si esto sale en cámara, pero se me olvidó porque yo creo que como en Men in Black que te ponen la lucecita para que se te olvide y no hables del tema, como que se me borró porque hay influencia, seguramente alienígena en esto, que ya se ha especulado en las redes sociales, el incendio en el Cerro de la Silla. A ver, el incendio en el Cerro de la Silla, yo tengo mi teoría, yo creo que fueron un montón de hippies que se fueron a dar ahí un, un, este, fueron a encender cigarrillos misteriosos ahí, por decirlo de una manera, y se les olvidó algo, andaban ahí de fiesta, porque es bien sabido que los cerros y los llamados montacerros, como dicen, son gente que anda de after, gente que anda ahí queriéndose divertir o prender fogatas o lo que sea, y cometen descuidos y se incendia todo el tema, ¿no? Ya ocurrió en la Sierra de Santiago, ya prohibieron las carnes asadas y todo esto, pero el Cerro de la Silla, pues bueno, está presentando un gran incendio que se dio en horas sospechosas, ya se está especulando que dicen que cayó un meteorito, que una nave alien ahí se estrelló, ¿no? Es lo que se dice en redes sociales, ahorita, hasta este momento, es la hipótesis más fuerte, la verdad, porque, porque no sabemos, no sabemos qué pasó, es la hipótesis más fuerte, este, es eso, o la neta, a lo que yo voy más, porque las personas que me han invitado al Cerro de la Silla, vamos al Cerro de la Silla, es gente que tiene ahí hábitos muy peculiares, entonces, este, pues sí, hay que cuidar los cerros, señores, hay que cuidar la flora, la fauna, porque estamos en sequía, si usted va a un paraje natural, tenga la precaución, por favor, ¿sí? De no andar prendiendo fogatas, de no andar fumando cigarros, de no, este, de no hacer cosas con fuego, entonces, eso es para proteger, repito, no nada más la flora y la fauna, hay muchas casas y muchos desarrollos habitacionales que están pegados a las faldas de los cerros, ¿sí? Todo el crecimiento inmobiliario que se ha hablado en semanas pasadas, ya lo mencionó también el gobernador, aquí lo mencionamos hace unas semanas, hace que haya más fraccionamientos pegados a las faldas del cerro, imagínate, se incendia, pues se te puede quemar la casa por la irresponsabilidad de una persona, entonces, este, yo hago la atenta invitación para que si van a ir a un lugar donde hay mucha hierba o un tema natural, no hagan fogatas, no hagan carne asada y si lo hace, asegúrese de que se apagó exitosamente, de que no hay riesgo alguno para que se pueda generar una tragedia y, pues bueno, hay que estar al pendiente a ver qué fue lo que detonó este incendio, vamos a ver qué sucede, pero yo sí creo que hay ahí algo misterioso, ¿no? Les mando un saludo, vamos a tener una entrevista muy interesante, el tema, hablando de lo mismo, medioambiental, con la diputada Brenda Sánchez, diputada local, que es experta en todos estos temas hídricos, energéticos, de medioambiente y, pues bueno, quédese aquí y nutra su intelecto, por favor. Un saludo. ¿Cómo están todos? Les mando un saludo, qué bueno que están aquí viendo el único canal que transmite la verdad, el mejor análisis político, no pierda su tiempo viendo otras transmisiones, hay mucha oferta de porquería supuestamente informativa, pero solamente aquí va a encontrar usted la fuente de la verdad, entonces, pues bueno, el día de hoy tenemos otra invitada, viniendo al contexto de todo el tema ambiental, el tema del agua, muchas reglas, normatividades que mucha gente desconoce, que todos desconocemos creo yo hasta cierto punto, pues bueno, aquí está con nosotros la diputada Brenda Sánchez, ella pues tiene ya una carrera en el servicio público que le da la experiencia para hablar de estos temas, actualmente, repito, es diputada y pues bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniel, por invitarme. No, 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 gracias a ti y pues bueno, Brenda, háblale un poco a la gente que nos ve un poco de tu trayectoria, cuáles son los temas en los que ahorita cuando llegamos te pregunté, oye, tú eres la experta del tema medioambiental, me dijiste, no, como que no quisiste aceptarlo, ¿no? Pero pues bueno, ahí dile a las personas que nos ven, más o menos, cuál es tu… Gracias, Daniel, mira, por formación soy politóloga y tengo una segunda carrera que es abogada y tengo un máster en energía y bueno, pues hemos dedicado el servicio público en el tema de la administración pública, enfocada en el medioambiente y también en el desarrollo urbano y en eso podemos resumir este transitar de mi vida profesional que bueno, pues hoy que estoy en el Congreso, pues siempre he estado del lado de aplicar la normatividad, ahora estoy en el lado de hacer las leyes. Ok, y mira, bueno, eso es interesante como dicen, bueno, no es tu caso, pero dicen, a veces se usa la frase, no es lo mismo ser borracho que cantinero, bueno, ahora ya estuviste hasta de los dos lados, en el tema de la aplicación de las leyes y ahora hacer las leyes, el tema medioambiental en Nuevo León. Fíjate, algo que yo venía pensando, sobre todo en este año, digo, no sé, a lo mejor tú tienes la respuesta a esto, porque no lo sé, hace dos años, más o menos, yo me acuerdo que hasta estaba tosiendo cuando salía de la calle, el aire picaba y todo, ¿ha bajado la contaminación en la área metropolitana de Monterrey o no? Yo creo que sí, mi percepción, o ahora estamos muy enfocados en el tema del agua que se nos olvida lo otro, no sé, no lo sé, pero yo sí percibo menos contaminación. Mira, es muy complicado en el tema ambiental hablar de blancos y negros, ¿verdad? O sea, no hay tonalidades opuestas, la realidad es que entramos en un proceso de pandemia y cambió toda la dinámica de nuestro contexto medioambiental, por un lado circularon menos vehículos, por otro lado hubo más gente que estuvo en su casa, ¿verdad? Y eso trajo otras implicaciones, se disminuyeron cierto tipo de actividades, pero eso no quiere decir que se haya suspendido la contaminación, la contaminación sigue estando, nuestro problema radica en el PM10, en el PM2.5 que son polvos, radica en el azufre que emite la parte de refinería y los polvos que se levantan de China, Nuevo León y toda la zona norte y que llegan a la ciudad, por ser una cuenca, pues ahora sí que provoca que se encapsulen los polvos aunado al monóxido de carbono, al dióxido de azufre, todos estos contaminantes provocan un combo y ese combo es el que consumimos. ¿Qué puede pasar? Que ahorita tenemos rachas de vientos, tenemos ciertas condiciones atmosféricas que han ayudado a que tengamos menos días de calidad del aire, pero el tema de la contaminación es no solamente natural, también es antropogénica y en eso se tiene que trabajar para reducir el índice de contaminación de la mala calidad del aire. O sea que mira, básicamente aquí es un tema que está como en el corazón del área metropolitana de Nuevo León y de Nuevo León mismo, que es un ejemplo industrial a nivel nacional. Es inevitable esto, ¿no? Es inevitable que haya contaminación, es inevitable que en un lugar que impulsa la industria, que llegue inversión, que crece de manera muy rápida, ahorita entramos un poco más adelante en ese tema, pues es inevitable que haya altos niveles de contaminación. Tienes una refinería, tienes las grandes industrias del país, o sea en realidad, bueno y te pregunto esto, o más bien lo digo y pregunto a la vez, porque yo escucho mucho el discurso de los ambientalistas, que ellos como que quieren decir, no, lo que hacen ni que lo que se hace está mal, pudiera haber un escenario donde no hubiera contaminación, no, no existe, yo creo. Mira, el hecho para todos los que estamos aquí, para que llegara a este lugar, todos contaminamos, nos subimos a un vehículo, el vehículo tiene, no solamente en sus llantas y en su proceso de rodar, genera un cierto tipo de emisión, en el mofle, en la calidad de la gasolina, todos generamos una contaminación, así que no hay ninguna persona en la ciudad que no genere una huella de carbono en contra de la ciudad. Eso por un lado. La otra es, a lo mejor, no podemos decir, es inevitable, es mitigable y sí se puede evitar ciertas acciones. Por ejemplo, hoy por hoy ya la industria está transitando, está reconvertiéndose y está generando nuevas formas de tecnologías que evitan la contaminación. Otras cosas también son el ejercicio diario de una empresa. La empresa tiene que tener protocolos para no contaminar. De hecho, la Ley General de Equilibrio Ecológico marca muy claramente cuáles son las acciones mitigables y en los permisos y autorizaciones, que son instrumentos normativos, también se generan condiciones por las cuales pueden operar. Es decir, una empresa puede operar, sí, sí puede operar, pero no puede contaminar. Contamina porque no respeta sus procesos o porque no respeta la norma. Bueno. Entonces, podríamos decir que lo que más contamina el área metropolitana son los polvos. El PM10 y el PM2.5. Y la refinería. Sí, así es. Digo, tengo entendido, no sé, desconozco cómo haya avanzado el tema. Yo recuerdo que se habían comprometido que a poner filtros y no han puesto nada, ¿no? Mira, se comprometieron, pero hace unos días hubo una explosión. Ah, sí. Entonces, habrá que ver cuál es su protocolo también de contingencia interna. Yo siempre les he dicho que tienen que manejar, además del proceso interno, que a mi particular punto de vista no está bien atendido, pero que además, yo siempre les he dicho que tienen que marcar un perímetro epidemiológico, ¿verdad? Para que las personas que viven alrededor o cerca no tengan y no se comprometa su salud por estar muy cerca de ese tipo de industria. Sí, fíjate, yo me acuerdo que hace algunos, bueno, hay hasta películas de estos temas, ¿no? Que instalan ahí una refinería, una termoeléctrica o algo, y luego la gente que vive alrededor nacen o se enferman de ciertas cuestiones con los años y todo eso, ¿no? Vamos, es un tema muy amplio. Es un tema de desarrollo urbano también, porque mira, por ejemplo, y de mala planeación y de mala visión, porque de esos errores hay que aprender. Hace años, ¿a quién se le ocurrió poner la refinería ahí si vienen los vientos de allá? O sea, eso es un tema que no se vio, y que no se puede volver a repetir, ¿verdad? La ciudad tiene que tener sus condiciones de administración del suelo, ¿para qué? Para que las personas no se pongan en riesgo, por eso es la zonificación del suelo. Pero es que también está muy complicado porque me imagino, ¿no? Por lógica que antes no se esperaba o no se planeó la construcción, por ejemplo, de la refinería o donde está Ternio Morita pensando, no, va a haber un día donde nos va a alcanzar toda la gente. Igual, mira, aunque pongamos la refinería en las afueras de Santiago, ya está alcanzando la urbanización para allá, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Digo, y el gobernador lo acaba de decir, el tema de las cuestiones del desarrollo urbano sin planear, con usos de suelo mal habidos, ¿no? O irregulares, ¿no? Que por cierto, aquí también lo dijimos, ¿eh? Aquí también se dijo, aquí también se dijo, saludos. Y, ¿cómo se puede conciliar ese crecimiento natural por ser un estado industrial con la mitigación de todas estas cosas que estás hablando? Porque son varias cosas, ¿no? A ver, es la refinería, son los polvos. Los carros. Los carros. La industria. Llega gente. Las carnes asadas. Bueno, ahorita entramos en ese tema, es muy sensible para mí lo de las carnes asadas, yo estoy totalmente a favor de la contaminación con carnes asadas, ahorita entramos al tema, pero, ok, pensé en carne y se me desconectó la mente. Llega más gente al estado, eso requiere más depredación de los cerros porque hay más material que se requiere extraer y todo. O sea, fíjate, yo me acuerdo cuando estaba la controversia del tema de las pedreras. Había un amigo súper ambientalista con el que me peleo todos los días y él decía, no, hay que cerrar las pedreras y esto y aquello. Y en ese mismo momento que estaba quejándose, estaba construyendo creo que un cuarto extra ahí en su casa, ¿no? Cierran las pedreras temporalmente y sube automáticamente el precio del material. Y luego se estaba quejando del aumento del precio material. Le digo, compadre, pues, ¿qué querías, güey? O sea, es causa y efecto. No puedes conciliar el desarrollo hasta personal, urbano, social, sin la contaminación, sin este tema, ¿no? Claro, claro, totalmente. Mira, fíjate, Daniel, hay una variable bien importante que siempre debemos de tener en cuenta, que es la población. La población ha crecido, y te voy a dar unos datos, por ejemplo, Monterrey y su zona metropolitana, cuando se hicieron las tres presas o se completaron esas tres presas, Cerro Prieto, Cuchillo y La Boca, eran y abastecían para 3.5 millones de habitantes, ¿sí? Ahorita estamos pisando los 6 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, es una cuestión de aritmética, ¿verdad? La falta de infraestructura. Bueno, y esa es otra historia, pero la variable población es importante. Llegan 120 mil habitantes anuales, más los niños que nacen aquí en Nuevo León, la población va creciendo, y si no hay oferta de vivienda, y si no hay condiciones de salud, pues evidentemente no nos debería de sorprender ni la contaminación, ni la inseguridad, ni todos estos problemas. Ahora bien, la zona metropolitana en Monterrey, con sus planes metropolitanos de desarrollo y con sus planes municipales de desarrollo, zonifican el suelo y determinan qué zona es habitacional, qué zona es de industria, qué zona es de vivienda. Aquí el detalle es que hemos tenido y hemos transitado por diferentes normas y leyes. Por ejemplo, tenemos la de 1980, luego la de 1990, luego llegó la ley del 2003, luego la ley del 2009, y luego se hizo una en el 2016, ¿sí? Pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de la que transitamos del 2009 al 2016, o más bien dicho, del 2003 al 2009. En esa ley, por ejemplo, no tenían vigencia los trámites, eran libres. Ah, o sea, como uso de suelo. Sí, tú puedes construir de aquí hasta cuando quieras. Ah, ya, mira, sí. Entonces, eso, en esa legislación, en su momento, en el 2009, cambia y dicen, todos los permisos de construcción y uso de suelo tendrán una duración de tres años. Ok. Sí, pero los derechos adquiridos por parte de los propietarios, pues ya están, ¿verdad? Entonces, además se juntó con una política pública a nivel nacional de vivienda, porque recordarás, nuestros padres, les era muy difícil adquirir una vivienda. Ya nuestra generación no es tan difícil en términos de créditos hipotecarios. Entonces, hubo una oferta de vivienda desde el periodo de Vicente Fox y el presidente Calderón. Ese derecho humano de garantizarle vivienda a la gente detonó un problema ambiental muy fuerte, porque entonces empezaron a hacer las mini casitas para que todos tuvieran casas. Ah, interesante ese tema, ¿eh? Entonces, todos tuvieran casas y todos pudieran habitar una vivienda. Entonces, pues, toda la gente muy contenta va y recoge sus llaves de su casa, pero resulta que vivían en una casa que era tres por dos, ¿verdad? Sí, claro. Que le llamaban pajareros, ¿verdad? Al final del día, porque pues eran súper chiquitos. Sí. Y luego el problema de inseguridad, asignamientos, violaciones, maltrato familiares, el calor, no tenía ni un árbol y todo eso. Fíjate, eso que estás diciendo, yo lo vi hace algunos años en una colonia que visité allá por las afueras del área metropolitana. Había una empresa muy grande. Fíjate, es un tema muy interesante. Muchas empresas buscan mano de obra en otros estados, ¿no? Entonces, van, hacen ofertas laborales en otros lados, se instalan en la periferia y luego muchos desarrolladores van y se instalan enseguida de la macroempresa, pensando que los trabajadores van a vivir ahí, tienen un trayecto de desplazamiento menor. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor la empresa corre gente, a lo mejor encierra la empresa y se quedan esas colonias totalmente abandonadas, ¿eh? O sea, parece Irak ahí, que no hay nada. Así es. En García es el ejemplo muy fuerte, donde hay cuadras completamente solas. Totalmente solas, o sea, la neta sí, bueno, no voy a decir algo inapropiado, pero o sea, literal, si tú quieres ir a meterte a una casa, hacer una carne asada, poner tele y te quedas con ella, lo puedes hacer. La gente, ni siquiera los dueños quieren esa casa ya. Se van de ahí, entonces, fíjate, generas un problema económico del buro de crédito para toda esa gente, ¿no? Un tema ambiental. Ahora, ya construí. De seguridad. De seguridad. Ya construiste ahí. ¿Y ahora qué? O sea, y esas colonias, como dicen, no hay Dios. Sí, bueno, por eso hubo las modificaciones y dijeron, ¿sabes qué? Esto es insostenible, no podemos seguir teniendo este tipo de vivienda. Pero fíjate, uno de los errores tan garrafales y tan fuertes, ¿cómo es posible que haya vivienda a menos de 10 metros de unas vías del tren? ¿Sí? Esto es aquí en Nuevo León. Sí. Así se hizo, porque no se respetaron lineamientos, no había lineamientos, la normatividad vigente, ¿no? Hasta que en su momento el legislador movió el lápiz, ¿verdad? Dijo, oye, las minicasitas no pueden existir, ¿sí? Entonces se dio el gran debate entre la vivienda popular y entre los créditos y entre el tema de vivir sosteniblemente, porque pues sí puedes tener una casa, pero ¿en qué condiciones? Fíjate, ese tema está muy interesante porque tienes por un lado el derecho, el derecho reciente de una vivienda digna y todo eso, pero por otro lado no puedes sostenerlo en términos de crédito, esto mucha gente ya no lo paga, me imagino, ¿no? Ya no lo pagan, abandonan la casa, o sea, ¿cuál es la solución para ese crecimiento tan desregulado? Yo el fin de semana estaba pensando, dije, bueno, ¿qué se tendría que hacer? ¿Se tendría que devolver al estado la capacidad de dar los permisos de uso de suelo que ahora lo tienen los municipios? Porque también meten en problemas a los estados, o sea, un municipio da permiso de uso de suelo para esto, otro, para otra cosa. Bueno, ahí sí, fíjate, Daniel, es que es bien interesante, es un tema de debate, en los noventas vamos a suponer que en Nuevo León sus municipios se hicieron mayor de edad, ¿no? Porque se da la famosa modificación del 115 constitucional en donde los municipios son los que administran el suelo. Mira, yo te lo voy a poner de otra manera, este, ¿cómo quieres que yo me dé cargo de la seguridad, que te tape baches, que te ponga alumbrado, que te ponga un montón de cosas y no quieres que administre mi suelo? ¿Sí? O sea, es un arma de dos filos, ¿no? O sea, el estado o la rectoría del estado en materia de la administración del suelo sí se da en un plan metropolitano, en un macro plano, pero también por otro lado los municipios tienen que madurar, o sea, los municipios tienen que saber administrar y también tener un sentido, ¿cómo te diré? De identidad. Mira, por ejemplo, Ciénaga de Flores, Salinas, todo el Valle de las Salinas. Sí, claro, claro. Abasolo, todos esos municipios, no podemos permitir, y digo yo, porque ellos tienen mucha historia, representan el espíritu norestense. Son picudos ahí, son picudos ahí, conozco raza ahí, son... Representan el espíritu norestense, tú llegas y sientes que estás en otro ambiente, en otro lugar. Entonces, no podemos mezclar usos de suelo que acaben con esa identidad también regional que ellos tienen, ¿sí? ¿Cómo? Pues se tiene que administrar un uso de suelo con menor densidad y administrar a lo mejor otro tipo de suelo. Ok, ok, bueno, ya te entendí. O sea, dices tú que no le puedes dejar al estado la capacidad de destruir la cultura local. Vamos, pero puede haber un punto medio, ¿no? O sea, puede haber un punto medio donde sí el municipio, pues, del visto bueno, pero que tenga que ser a lo mejor revisado por el estado, el palomeado. Sí, mira, sí lo hacen y se le llama, este, un documento de congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo Municipal, con los planes estatales. Pero están pasando cosas bien interesantes que no hay que perder de vista. Ahorita están sucediendo cosas muy interesantes. Ya empezaron desde hace años. Hay un reglamento que es el reglamento homologado de vialidad de tránsito. Ok, sí. Wow, ese está en toda la zona metropolitana. ¿Cuál es el gran reto? Me han atorado varias veces hablando por celular con ese, por cierto, saludos a los tránsitos. ¿Cuál es el gran reto? Que en los próximos, a lo mejor años, se homologuen a lo mejor otro tipo de normas que nos ayuden a que tener una ciudad más limpia, más ordenada, ambientalmente sostenible. Fíjate, ahorita que estás diciendo esto, qué coraje me da, que por cierto, yo creo que me voy a dar la vuelta ahí a grabar algo, a regañar a la gente, porque la gente aquí es muy puerca a veces. Y ahorita hablando del tema de la cuestión del agua, que ahorita también va a entrar un poco en materia. La gente es muy sucia a la hora de manejar sus desechos. O sea, todo el mundo está poniéndome, llegaban cadenitas en WhatsApp. ¡Ay, vamos a hacer oración por un huracán! Le dije, nomás donde cae un huracán, nos va a hacer un desastre en vialidades, en lugares residenciales. Vamos a andar lloriqueando porque nuestras casas están destruidas. ¿Sabes por qué? Ven las coladeras llenas de mugrero, de basura, de pañales, un montón de cosas. ¿Me explico? O sea, pues, ¿qué onda con eso? Bueno, mira, la basura no tiene vida propia. La basura no llega sola a los lugares en el alcantarillado de la ciudad. La basura alguien la dispuso de manera incorrecta. No hay una administración de la buena basura, o más bien dicho, de la basura. Entonces, sí que se genera un problema, sí necesitamos que llueva, pero ¿de qué va a servir si las alcantarillas se van? Algo que debe saber la gente es que si las alcantarillas se tapan, pueden provocar dos tipos de cosas. Una, inundación en la zona que puede provocar la muerte de una persona, el accidente de una persona o el daño al patrimonio de una persona. Y claro. Ya ha habido casos aquí en la zona metropolitana de Monterrey y que son muy lamentables porque hasta coches han sacado de drenajes. Un bocho. Un bocho sacaron hace poco. Un bocho. Entonces, eso es de verdad, o sea, ¿en qué parte? Pero hay un gran debate, por ejemplo, el PET, el bote, ¿no? Que usamos. Ese bote hay un debate. Por ejemplo, ¿quién debe de pagar el bote? ¿Sí? El que lo produce, el que lo consume o el gobierno que administra. Pues todos, ¿no? Sí. Bueno, es que eso hay que, porque ahorita nadie se hace responsable, ahorita, ¿cómo se le da un segundo uso o cómo se maneja una economía circular, por así decirlo? Pues las señoras que vamos y que juntamos las tapitas, ¿verdad? Para combatir el tema del cáncer, ¿no? Que por las alianzas que hay. Ok. O algunos compañeros ambientalistas que le dan un segundo uso triturando el bote. Entonces, son debates que deben de existir. ¿Cómo damos un segundo uso a la basura y cómo hacemos, más bien dicho, al residuo para que no se convierta a basura? Oye, Brenda, pero te voy a hablar desde mi punto de vista personal, me gustaría escuchar tu opinión, este, por tu experiencia, pero yo tengo un sentimiento de amor y odio con todos estos temas ambientales, ¿eh? Ok. Fíjate, me acuerdo hace unos que cuatro o cinco años aquí en Monterrey, pusieron unos botes de basura, de hecho está grave ahí, creo, donde decía basura orgánica e inorgánica, no sé qué, ay, muy ambientalista, echabas de la basura y no había ni bote, caía donde mismo, ¿no? O sea, algo totalmente ridículo. Cada que voy al supermercado, hago un coraje tan horrible porque se me olvidan las bolsas esas de tela y digo, por favor, dame, dame bolsas de plástico. O sea, para tú echar los limones, si agarras una bolsita chiquita de plástico, pero para la hora de pagar, no, tienes que comprar una de tela, que obviamente también está depredando algo. ¿Qué cosa? No sé, pero está depredando también algo. A lo que voy es esto. Por un lado tenemos, creo yo, problemas ambientales serios, el crecimiento desregulado, el mal manejo de los desechos, todo este tema de la refinería, los polvos, que es totalmente válido, pero por otro tenemos ridiculeces como eso, como lo del popote, no entiendo lo del popote todavía, o sea, no me queda claro, ¿no? Hay mucha fantasía también, ¿no? En el ambientalismo. Hay de todo, pero sí hay que hacer acupuntura ambiental, por ejemplo, a lo mejor el bote de basura que te provocó coraje, a mí también me provoca mucho coraje, que los botes no, ni siquiera clasifica bien la gente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en lugares donde sí puede funcionar, habrá lugares donde no. ¿Por qué el bote no es recomendado ponerlo? Porque son focos de infección posteriormente, porque se acumula mucho, pero también es falta de neologística, en este caso los municipios, para recoger la basura. Entonces, todo si se organiza y si se sincroniza, puede funcionar. En el tema de las bolsas, bueno, pues la verdad es que lo que se buscó en la regulación es bajar el número de polímeros, ¿verdad? Para efecto de que, pues, sea más fácil su proceso de destrucción. Sigue contaminando como quiera, o seguirá, pero ya en un proceso menor. Yo creo que es una medida positiva, es una cuestión de adaptarse, en el caso de las bolsas, ¿no? En el caso del popote, mira, si son de repente como problemas. ¿Quién usa el popote? Mira, el que tiene un problema molar, el que tiene un problema de salud. O sea, los popotes deben de existir para ese tipo de personas. Pero los demás, pues, es muy fácil agarrar el vaso y tomar, ¿verdad? ¿Cuándo empiezan los dilemas? Cuando, por ejemplo, dices, no, usa un popote de acero para que ya te rinda toda la vida. Pues sí, pero el popote de acero también tuvo un proceso de fundición, ¿verdad? Que entra en el debate. Entonces, todo hay que saber administrar. Horribles, por cierto, esos popotes. A mí, mi hermana me regaló uno horrible, es lo más asqueroso que hay esos popotes. Tomas algo que está medio espeso, se te queda todo manchado y, o sea, un mugrero, señores. Por cierto, lo de los popotes, a lo mejor mucha gente lo relaciona, dices tú, las personas que tienen problemas, pero la raza para cuando andan crudos, se compran un clamatito o algo, no, es en serio, es en serio, o sea, por eso la raza a veces como que dice, güey, yo uso popote. Pues no lo necesitas, sinceramente. Pero es que le quita la experiencia de estar manejando, a ver, señores, yo digo lo que pido, una disculpa, ¿sí me explico? O sea, es que está difícil tomarle el vaso así, no puedes, pero bueno, es otro tema, saludos. Pero uno, a ver, tiene razón, o sea, tiene razón. En el caso de las bolsas del supermercado, mi coraje es porque se me olvidan. Sí, pero también es el hábito. Es que mira, ahorita, ¿por qué nos estamos bañando una vez al día? ¿Por qué nos estamos poniendo la misma ropa? El saco ya no lo lavas dos veces, ya no lo lavas una vez, ya lo lavas dos veces, te lo pones al menos dos veces. ¿Qué lavas? Nomás la ropita que tienes que lavar, ¿verdad? Pero, ¿por qué estamos cambiando los hábitos? Este es un tiempo de cambiar hábitos, y es el igual, te puede incomodar, pero dices, voy a hacer un esfuerzo y voy a ponerla, este, voy a poner algunas experiencias a andar, a ver qué me resulta, ¿sí? ¿Cómo puedes resolver lo de las bolsas? Pues, ni modo, se te olvida, hay que poner en el carro bolsas amarraditas en la parte de la cajuela, y ya cuando bajes, ya sabes que ahí vas a tener. Fíjate, ahorita acabas de tocar un punto muy importante, que yo discutiendo con amigos, conocidos, siempre sale a relucir, ¿no? Dices tú, bueno, hay que cambiar los hábitos, hay que cambiarnos la manera en la que hacemos ciertas cosas, y me dicen, sí, güey, ¿y las industrias? También. Pero, vamos, lo están haciendo porque yo, yo considero a las grandes industrias muy mentirosas, ¿eh? Son muy mentirosísimas. O sea, te dicen que están haciendo, ya que no es cierto, a cada rato tienen, por ejemplo, la refinería, explosiones y cosas por el estilo, que en realidad no hay manera de estar verificando al 100% que lo estén cumpliendo o no. También hay otro tema administrativo, me imagino, ¿cuántos inspectores pueden estar todo el tiempo revisando a todas las industrias del Estado de Nuevo León? Tendrías que hacer otra fuerza civil, pero ambiental. Claro, totalmente. Pero darles metralletas para que lleguen, órale, estás cumpliendo o no. Claro. O no sé si así, pero… Mira, son dos cosas. Uno, el tema moral, ¿sí? El tema de tienes una empresa, el otro el tema de civismo, que tienes que cumplir con normatividad, y la otra es, pues, por donde la gente le gusta, o sea, perdón, por donde la gente no le gusta, que son por las multas, ¿verdad? Son mecanismos que se tienen, ¿no? El moral es que hay empresas que son muy responsables, que siguen procesos, que cumplen normatividad, que cotizan en bolsa y por eso cumplen la normatividad, porque son exhibidos… No, no, les quitan el registro, por así decirlo. Otras empresas dicen, oye, yo no quiero tener problemas. Dicen, esto es muy caro mantener una empresa, yo no quiero tener problemas. Pero hay empresas, que sí hay en Nuevo León, empresas que ni les interesa la cuestión de la moral, ni les interesa tampoco, pues, la sociedad, y traen un mal manejo, ¿verdad?, de sus empresas. Ahí es donde el gobierno tiene que entrar a inspeccionar y a sancionar y a clausurar. Algo importante, Daniel, es que debemos de entender que los procesos de inspección y vigilancia tienen dos etapas, la etapa de suspensión de la obra y la etapa de clausura. Y hasta ahorita ha habido muchos pocos procesos de clausura, solamente de suspensión. Entonces, tenemos que abogar por la clausura, porque cuando la gente vea verdaderamente que el que se porta mal le va mal, en ese momento también hay un proceso de aprendizaje natural en el cual todo cambia. Oye, fíjate que ahorita que toca ese tema, es que el tema medioambiental y todo esto es muy, muy amplio, ¿no? Ahí, cuando voy a la casa, hay un lugar que está en obra gris, ya tiene un montón de datos, que está suspendido, clausurado. ¿Qué pasa con todas esas obras que se quedan ahí? ¿Ahí se quedan como esqueleto para siempre o qué pasa luego? Bueno, ahí estamos hablando ya en materia de desarrollo urbano. Hay también dos procesos, el de suspensión y el de clausura. El de suspensión es un chance, por así decirlo, de que tú tienes 10 días hábiles para decir, ¿sabes qué? Espérame, en ese momento yo no tenía la licencia de construcción ahí, cuando llegó el inspector, pero yo la tengo en mi casa. Ah, bueno, en un periodo de 10 días tú vas y acreditas que no solamente tienes la posición del inmueble, que eres representante del inmueble, sino además que cumples con todos tus lineamientos. ¿Qué hace? El municipio levanta un acta y levanta sellos. Ok. ¿Pero qué pasa cuando no? Pues procede la clausura definitiva, ¿sí? Al no acreditar que tiene cumplimiento de lineamientos, pero lo peor, al no acreditar que no puede tener una construcción ahí, vamos a suponer que en un área de vivienda quieren llegar a poner una cantina o quieren llegar a poner algún centro deportivo, pues no son compatibles los giros, no son compatibles los usos de suelo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces se clausura. ¿Qué procede? La demolición. Ah, se tiene que demoler. Sí, claro, la ley. La ley es muy clara. Claro, hay que ver cada caso, ¿verdad? O sea, no tomen a letra lo que estoy diciendo. Cada caso se analiza de acuerdo si se puede regularizar, si es compatible o no es compatible, pero hay una solución, una salida. El que construye mal en un lugar indebido es clausura y es demolición. Descueso. No, está bien, está bien. Digo, en el tema de las, ahorita que dijiste las cantinas, paso ahí seguido por una cantinilla que está como enseguida en un área residencial, ¿no? A lo mejor por cuestiones morales y éticas está mal, pero me imagino que es muy práctico para los vecinos, ¿no? No sales, bueno, es otro tema, perdón, disculpa. No, bueno, pero si está, hay que ver, porque si hay un corredor de alto impacto, un corredor de mediano impacto, puede ser que sea compatible. Ahí sí se puede. Puede ser que sea compatible. Habrá que ver la cartografía de zonificación del suelo de la ciudad. Excelente, mira, está interesante ese tema, ¿eh? Muchas, muchas, muchas dudas que tengo. A ver, entrando, hay varios temas que quisiera tocar, ¿no? Uno, creo que con eso estaría bien cerrar, el tema energético, que a mí me gusta mucho, el tema del agua, ¿cómo ves tú algunas cuestiones? El tema de las carnes asadas. A ver, los negocios de pollo y las carnes asadas, todo esto, ¿sí tienen un impacto real? Bueno, a lo mejor sí tienen real, pero ¿es un impacto significativo en la calidad del aire o es puro cuento? No, sí, sí lo tienen. Sí lo tienen, este, y la última vez que lo dijimos en la Semarnat fue hace como 10 años, y todos se rieron de lo que dijo José Luis Tamés en su momento, que era el delegado de Profepa y una servidora, y a mí me da mucha pena, pues, otra vez tocar el tema, pero, pues, sí se tiene que hablar, ¿verdad? La huella de carbono de hacer carnes asada es grandísima, por el consumo de agua, por el metano que produce el excremento y los gases de las vacas, por todo este proceso, ¿no? Pero además el carbón, el carbón vegetal que se extrae del mezquite, que se extrae de los, en este caso, de los ranchos de las comunidades, pues, al momento de entrar en un proceso de combustión, pues, genera una emisión. El problema a lo mejor no es tu carne asada, ni la mía, es la de cerca de 100 mil habitantes que están haciendo carne asada al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es equivalente si lo sumas, ¿sí? En, al menos hasta hace algunos años, se consumía 6 mil toneladas mensuales de carbón. ¿6 mil? Sí, 6 mil toneladas de carbón. Entonces, eso nada más, en la gente que consume, que compra la bolsa de carbón, falta todavía el de los pollos asados, el de los pollos rostizados, el de las carnitas, todo ese tipo de gente. Pero bueno, volvemos a lo mismo, no es un tema de cerrar ni la industria ni nada, es un tema nada más de administrar, que tengan sus chimeneas. Mira, los que viven, ¿se puede decir tiendas o no se puede decir? Hay una tienda que hace carnes y la gente que vivía a un lado, este, se quejaba porque decía, yo tendía mi ropa y olía a pura carnita. Excelente olor. ¿Sí? No, bueno. Sí, no, a ver, o sea. A lo mejor un día a la semana así, ¿verdad? Pero todos los días no. Entonces, sí genera mucha polémica, sí genera, porque al final del día todos comemos carne asada, nos gusta mucho la carne asada, pero hay que ver cómo minimizamos también la huella. Hay algunos, pues, pues, instrumentos que se utilizan para asar, pero pues dice la gente que no sabe igual. ¿Cómo cuál? Es como una piedra que se pone, que se calienta y se pone y se asa así. Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. O sea, no, mira, es que la verdad es algo bien extraño y te voy a dar ahorita una prueba de qué tan, yo soy amante de la carne asada, yo podría asar carne asada todos los días, ahorita quiero prender el asador. O sea, la neta, ahorita te voy a decir por qué. Yo podría asar carne todos los días, es para mí algo cultural, es un tema que fortalece mi masculinidad, mi, 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 o sea, me hace sentir bien cazar carne, ¿no? O sea, es en serio, o sea, a ver, los seres humanos primitivos asaban, esa era la manera de cocinar los alimentos. Ahora, aquí en el norte de México, y esto, fíjate, es muy interesante porque me lo dijo un desarrollador urbano, de casas de, de social, ¿cómo se le llama? Interés social. De interés social, me dijo, mira, cuando viene gente de otro lado y busca una casa, buscan dos cosas, cochera, aunque no tengan carro, y que tenga un asador a fuerza, gente que viene de fuera, ¿no? O sea, ellos sienten también que necesitan tener un lugar donde poder asar carne porque es un distintivo cultural de, de Monterrey y del norte. Yo, o sea, mira, te voy a hacer una fotografía aquí, a ver si le pueden apuntar un poco. Mira, acá, me compré un asador que lo encontré a muy buena oferta, ¿sí? Este, muy, muy buena oferta, tenía una muy buena rebaja. Anoche me la pasé armando el asador, contemplándolo así, viéndolo, sintiendo algo. Es algo real el tema de la carne asada, la pasión por la carne. Yo no, está muy difícil que la gente deje de asar carne o de comer pollo asado, cosas por el estilo, ¿no? Digo, Dios nos bendiga, pero voy a decir algo muy, muy, muy inapropiado. Yo prefiero morirme de enfermedades cardiorrespiratorias que dejar de asar carne. ¿Está mal? Bueno, mira, en el paleolítico y en el neolítico hubo toda una evolución del tema, ¿verdad? De comer verduras y luego comer carne. Este, y aquí debe pasar igual, porque no podemos comer carne todos los días, ¿verdad? O sea, asada. A lo mejor en la comida, sí. Pero este es un tema ya de cada quien y es de manera individual. O sea, aquí conocer la huella de carbono te va a hacer conocer desde cuando la vaca está en el establo, el proceso de generación de metano y tú dices, bueno, oye, hay toda una huella. Pero volvemos a lo mismo. Mira, la crítica que siempre nos hace la gente cuando conversamos o tenemos esta conversación es, bueno, y las industrias, ¿cuándo van a cerrar? Tú quieres que yo no tenga carne asada, no quieres que compre pollos y si quieres, este… No, aquí es un combo, ¿eh? Los coches, las industrias, refinería, los polvos, la deforestación y las emisiones antropogénicas que nosotros generamos como la carne, todo es un combo que le hace daño a la ciudad. Entonces, hay que bajarle todos, poquito a todo, ¿no? Fíjate que en el mundo de la carne y todo, que es todo un mundo que me fascina, me hace feliz, hay ciertas ideas que están comenzando a tomar fuerza, ¿no? Que dicen, bueno, mejor en lugar de comer cuatro días carne, compra carne con un poco de mejor calidad. Y cuando me refiero a mejor calidad es que todo el proceso de la crianza de la vaca y todo tenga menos emisiones, tenga menos contaminación, esté menos, por así decirlo, industrializado, o sea, come mejor carne menos veces, menos fresco, ¿por qué ayudas al ambiente y todo esto? Pero bueno, es todo un debate. No, por ejemplo, el excremento de la vaca se puede utilizar y se puede hacer metano, se puede generar… Energía. …en un combustible, exactamente. ¿Pero qué falta la tecnología? Pues sí, es que nuestro país, desafortunadamente, y entrando en el tema energético, nuestro país se está excluyendo de los grandes temas internacionales, como es la generación de energía limpia, como es la generación, obviamente, de utilizar la energía eólica, la energía solar y todo eso. En el caso muy particular, este tema que hablamos es también que si tuviéramos tecnología, a lo mejor tuviéramos mejores procesos y eso nos ayudaría a disminuir la huella de carbón. Oye, Brenda, y por ejemplo, ahorita que tocas este tema, porque a mí me llama mucho la atención, tengo entendido yo que las energías limpias que yo… A ver, aquí vamos a tener un poco de, a lo mejor, pensamientos opuestos. Yo creo que el ambientalismo actual en temas energéticos es como una secta, no es como una religión ya, todo así, no contamines energía solar. O sea, a mí me… Mira, el petróleo, estuve hace unos días en Tampico, ¿no? Ahí ese lado de la refinería. O sea, me encanta el olor a petróleo quemado, se siente el poder de la nación ahí, el fuego, el todo. ¿Me explico? O sea, a lo mejor está medio incivilizado lo que estoy diciendo, pero las energías limpias no son atractivas para la gente, a mí no es más atractivo. O sea, a mí me gusta pisarle al vehículo que se huela la gasolina. O sea, también me parece, corríjame si estoy mal, que no han acabado de morir en cuanto a la utilidad de los combustibles fósiles, se acaba de detonar 800% el precio del petróleo. Creo yo que podrá ser eso por lo que México no está entrando en esta transición energética porque como país no ha resultado atractivo o porque todavía se le quiere exprimir más al petróleo. No se van a excluir, qué bueno fuera que se excluyeran los hidrocarburos y todo lo derivado del petróleo. No se va a excluir, desafortunadamente, pero son temas que tenemos que ir abordando. Mira, los países árabes están hablando de energías limpias y están hablando de energía solar y de viento. Están haciendo la transición. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo la está haciendo. México se está auto excluyendo, insisto, en este tema, pero nunca es tarde para hacerlo y nosotros desde la academia, nosotros desde lo local podemos transformar estos temas. ¿Qué pasa con el tema del petróleo, con los olores, con todo eso? Es contaminación, es contaminación y ya estamos en un tiempo de no retorno en el planeta. Eso no es alguien, ¿cómo te diré? No es alguien que exagere ni nada. Realmente está pasando. No, no, yo claro. El cambio del clima sí está sucediendo y cada vez que nosotros consumimos esto, pues evidentemente genera un impacto en la comunidad. Oye, mira, es que este tema de las energías limpias es interesante. Yo conozco, por ejemplo, tengo amigos que estuvieron trabajando en Estados Unidos un tiempo en compañías de paneles solares. El gobierno te subsidia eso, ¿eh? El gobierno te da dinero para que pongas paneles. Pero aquí en México, o sea, vamos, híjole, está difícil. Bueno, es que sí hay que decirlo, el presidente no cree en las energías limpias. Sí, anda en otro viaje, ¿no? Él no cree eso, le apuesta al petróleo y bueno, pues es una postura que él tiene. Pero su periodo se va a terminar y el que venga te lo apuesto que le va a apostar a las energías limpias. Claro, pues mira, gane quien gane, yo creo que el perfil de casi todos los candidatos que está ahí es muy alejado de la visión energética del presidente. Es que es una tendencia mundial. Sí, claro, una tendencia mundial. Digo, pues el Rópez Obrador, el viejón, anda acostumbrado que anda en Tabasco, el olorzón a petróleo. Digo, se le entiende, ¿no? Entiendo su visión. También me parece que en el tema energético, a ver, que es algo que la verdad, te voy a decir algo, Brenda, la neta sí me cae gordo a mí muchas veces todo este discurso. Pero Estados Unidos tiene un montonal de refinerías, muchísimas refinerías, ¿no? Aquí es donde entro en un conflicto conmigo mismo. Tiene muchas refinerías y en México te dicen, por, a ver, déjame ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, porque tengo amigos que me han criticado a morir, o sea, casi hemos terminado golpes, no tanto, pero cerquita. Porque yo les digo, hey, güey, es que el calentamiento global, a ver, tienes todas las potencias como China, como Estados Unidos, que ya contaminaron hasta que se cansaron y ahora hacen a los países en desarrollo, oye, o en progreso como México, no, tienes que firmarme este tema ambiental porque no puedes contaminar, güey, tú no te industrialices. Yo sí, tú no puedes. O sea, para mí también todo este tema del ambientalismo y la Greta Thunberg lloriqueando ahí, este, o sea, también creo que hay un elemento político para que las naciones no se desarrollen. O sea, mientras no te industrialices, nunca vas a avanzar. Mira China, mira Estados Unidos, mira Rusia, grandes potencias. Sí, oye, dicen, es que China está haciendo una transición. Pues sí, güey, ya contaminaron 70 años ejidos. Claro que se están haciendo transición. México no lo ha hecho. Por eso tengo yo a veces mis sentimientos encontrados. Yo no creo, y aquí es donde, quiero escuchar tu opinión en esto, porque es, ¿qué piensas tú? Porque de repente he fantaseado con el hecho de que aquí en Nuevo León, en México se construyan nuevas centrales nucleares para enriquecer elementos que pueden darnos energía más limpia, porque la energía nuclear es la energía más limpia, tiene algunos problemas con el manejo de los desechos tóxicos. Pero mira, Francia ya está apostando de nuevo a reactivar los reactores nucleares después de la guerra de Rusia y Ucrania, traen un problema ahí con el gas y todo. Dicen, ¿saben qué? Fíjate, ellos estaban haciendo una transición en puras energías limpias, estalla la guerra con Rusia y dicen, ay güey, espérame, espérame, en el momento que me corte el suministro de gas, voy a bailar. Entonces mejor hay que, ya estaban saliendo del tema de la energía nuclear, volvieron a apostarle a eso, China está apostándole también a nuevos reactores, nuevas centrales nucleares. ¿No crees que podemos tener una gran central nuclear en el estado de Nuevo León? No me estoy... No es algo ilógico, es algo que se puede dar, que se puede tener. Ya en México, en Veracruz, se tiene una planta también nuclear que no se le ha dado mantenimiento, que no se le ha utilizado adecuadamente. El problema con la energía nuclear, y yo coincido contigo, de hecho técnicamente es accesible y es más manejable que otro tipo de energías, el problema es que tiene muy mala fama, el problema es que ya pasaron incidentes... Chernobyl, Fukushima, y todo ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahorita es muy difícil que este tipo de energía se maneje en ciudades como las nuestras, donde estábamos todavía en un proceso muy inmaduro, ¿no?, de transición a otro tipo de energías. Pero sí es una opción, sí se puede dar, sin embargo no es aceptable ahorita el que diga, oye, es a un lado de tu casa voy a poner, o en tu municipio voy a poner una planta nuclear, pues no es aceptable socialmente. Es que tiene muy mala fama, ¿eh? Tiene mala fama. Y siguen haciendo documentales y que el desastre de no sé dónde, ¿no? Pues es que sí sucedieron, es que es el proceso desafortunado, la falta de disciplina, la falta de orden, el no respetar los procesos, el no respetar a los técnicos, el no respetar a la gente que te dice, oye, hay un buen control, hay un mal control, ese es el detalle. Digo, híjole, es que yo soy muy insistente con ese tema de la energía nuclear porque no parece haber otra alternativa, o sea, a mí me gustaría ver esa fuente inagotable de energía que el gobernador tenga su arsenal nuclear, no es cierto, o sea, pero bueno, se podría, se podría, pero bueno, para manejar así a la oposición, no, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando, es una broma, pero el tema de la energía nuclear, creo yo que es el futuro, o sea, las naciones están apostándole a eso, y nosotros estamos como que, ay, por un lado López Obrador le apuesta totalmente al petróleo, por otro lado, pues la oposición a Morena está empujando estas alternativas de no cortar totalmente el tema de las energías limpias, pero parece que estamos en el limbo, no, pero hay que seguir luchando y hay que seguir insistiendo, las energías limpias es el gran debate y el gran reto mundial y ahorita todos los grandes países, insisto, los árabes, los países que su vocación natural es el petróleo, ya lo están haciendo, nos están poniendo un ejemplo tremendo en eso. Este, Brenda, vamos a cerrar con el tema del agua, ¿no? Porque ya nos pasamos del lance, pero está buena la plática, está interesante, me gustan mucho todas las ideas que traes y la claridad con la que hablas de todas estas cosas, el tema del agua, el tema del agua ha dado mucho problema, yo personalmente he estado picando las costillas a con agua, es un tema medio extraño porque por un lado con agua sí puede, pero por otro lado dicen que no pueden tanto, hay gente, activistas que dicen, no, es que el gobierno del estado tiene que meterse a las empresas y quitarles agua, pues sí, compadre, pero es una concesión federal, pero por otro lado dicen, no, pero es que está dentro de las atribuciones de un gobierno estatal que ante un escenario extremo o algo puede hacer uso de recursos, ¿qué onda con eso? o sea, por ejemplo, el tema de las concesiones que ha dado mucho debate, que si deben ser por 30 años, por 20, que si deben ser sin que se les toque, ¿cómo ves ese tema? Sí, mira, el tema de la administración del agua, el que lleva la rectoría es con agua en todo el país, ¿sí? Aquí nuestra cuenca, la cuenca Bravo, el río Bravo, es una cuenca que su responsable es la precisamente con agua, pero acuérdate que los municipios de acuerdo a la constitución son los responsables, como cada municipio no puede administrar una presa, pues lo que se hizo aquí fue el sistema operador de agua y drenaje, que es el que administra y garantiza que nos llegue el agua hasta nuestras casas, entonces, ahorita, ¿qué es lo que viene y qué es lo que debe pasar? Mira, ahorita son tiempos complicados, este mes de agosto va a ser muy difícil porque, pues, no ha llovido, ¿sí? Y aunque tenemos agua en la presa Cerro Prieto, este, va a estar complicado este, el abastecer a la población, el cuchillo, perdón, aunque tenemos agua en la presa del cuchillo, no tenemos garantizado el vital líquido en todas las zonas por diferentes razones, infraestructura, fugas, por una serie de razones, entonces, ahorita, la condición, tanto social y política, debe ser muy clara en el aspecto de que tenemos que ser muy solidarios, muy conscientes de que estamos pasando por un mal momento y en el caso de las autoridades, también, cada quien con sus responsabilidades, hay un decreto que se acaba de publicar la semana pasada, ese decreto no le están pidiendo a las empresas que si quieren pueden darle el agua, no se la están prácticamente, pues, quitando a las empresas y al sector agrícola, aunque ellas de manera y de buena fe ya lo habían anunciado que iban a hacer esa sesión, lo cierto es que tarde que temprano esto iba a pasar, porque ahorita lo que se tiene que garantizar es el agua para el consumo humano, ahorita no podemos dudar ni tantito en que el agua debe de ser para tomar, debe de ser para cumplir las condiciones mínimas de un hogar, entonces, ¿qué pasa si este decreto pues no se cumple? Pues evidentemente vamos a tener problemas, pero aquí la idea es que el gobierno sigue empujando con los proyectos a largo plazo que son el generar un ducto adicional paralelo espejeado a la presa y el cuchillo, así es, el cuchillo 2 y también generar otros mecanismos como por ejemplo explorar el tratamiento del agua residual en un proceso terciario y la salinización, ¿verdad? Se habla mucho ahí del pánuco y todo, bueno pues es una idea y ¿qué traen? cuesta mucho dinero, es agua muy contaminada, genera impactos, no tienen derechos de vía, no tienen nada, no tienen usos de suelo, no tienen absolutamente nada, como la presa Libertad, la dejaron prácticamente en ceros porque ni siquiera tenían acreditada la posesión los dueños del lugar, así es, entonces pues esos proyectos inexactos no nos sirven, ahorita lo que necesitamos es certeza, ¿verdad? de que se va a garantizar el agua a largo plazo. Uy, como dicen proyectos chileros, ¿no? Así dicen, está muy chilero, hecho así como... Pues es que, oye, no hay ni carpeta ni proyecto ejecutivo que garantizara el vital líquido, pues prácticamente es como yo digo, oye, voy a hacer una presa pero nomás digo voy a hacerla pero no hago una carpeta donde vengan las factibilidades, no tenían ni el permiso de semar nada. No, o sea, ni siquiera, ni siquiera habían negociado con los propietarios ejidatarios. No, pues muy mal, muy mal, pero bueno, creo yo que es un tema que va a seguir dando para más, de hecho todos los temas que platicamos dan para mucho, dan para mucho, el desarrollo urbano, la contaminación, el tema del agua, nuevas fuentes de energía y pues bueno, Brenda, tienes mucho trabajo en el Congreso, meter iniciativas, así es, ponerle carne al asador en el Congreso, señores, no, figurado, figurado, pero pues bueno, gracias por haber venido, la verdad es que son temas muy interesantes, o sea, yo me llevo muchas ideas aquí para agregar a mis archivos y pues bueno, espero que usted también se quede con algo útil, la plática estuvo muy enriquecedora, pues bueno, aquí nos vemos a la próxima, saludos, Brenda Sánchez, diputada local en el Congreso del Estado de Nuevo León. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias.